Y llévame a ese lugar donde vivimos Cuando sentí el aroma del inicio Hola, soy Juanes Ramírez y estoy aquí con Elaine en Compartiendo la Visión y los invito a que escuchen mi más reciente sencillo Desnudo en todas las plataformas digitales. Nos vemos. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche en Compartiendo la Visión para todos ustedes. Los esperamos.